Hola, buenos días. Día 15 de julio, mitad de mes de julio, caluroso mes de julio. Ayer noche al final no hicimos programa. Lo hemos contado alguna vez, cuando volvemos de estos viajes a Madrid, prácticamente semanales, acabamos agotados. Y vamos a decirlo, podríamos explicar cualquier historia, que teníamos mucho trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Pues no, nos hacemos mayores, ¿qué quieren que les diga? Las cosas no son como cuando uno tenía 20 años, ni 30 ni 40. Y en fin, la vida es así, pero la vida en el fondo es divertida y nos disfruta, perdón, y nos disfruta. Y disfrutamos con estos momentos. Hoy vamos a empezar hablando en esta mañana de viernes que parece que no pasa nada. Tranquilidad total, sol asfixiante en algunas zonas, momento culmen de la ola de calor. No vamos a hablar del tiempo, no se preocupen que sabemos que no les interesa nuestra opinión. Y España, pues vamos a lo que interesa. Pues es la única economía, vamos a empezar hablando de economía, que no sale de la crisis hasta finales del 2023, según las últimas datos de la Unión Europea. Fíjese el detalle, la única, ya somos los primeros, por la cola, claro, pero somos los únicos. Y nos siguen vendiendo aquí que todo va muy bien. Y nadie a Calviño sigue diciendo, recuerden, cuando echó al presidente del INE que mentía en los datos estadísticos, pues también deberá querer echar a los de la Unión Europea. La triste realidad para Calviño es que quienes están contentos de que la alargaran, fueron ellos. Porque al final, es obvio y evidente, de que se quitaron de encima un sofá costoso que además estaba siempre en medio y no valía para nada. Porque al final la economía, aunque salgan a veces eruditos y tal, no hablamos obviamente de genios que conocemos todos, que aparecen a veces en programas de la Sexta, no diremos el nombre porque, sinceramente, hasta se nos ha olvidado. Pero la realidad es que al final la economía es más sencilla. Fíjense un retrato que creemos que es importante que todo el mundo tenga en la cabeza. Vamos a intentar explicar también, por si hay algún oyente de esos que decimos nosotros de izquierda, un poco troll, que no se escuche para que lo intente entender. Fíjense la cuestión, porque se está hablando mucho de que suben mucho los impuestos, que es el momento de más recaudación y alguna asocia este tema a que todo va bien, que va de puta madre, las empresas pagan felices, etcétera, etcétera. Pues no funciona así. Vamos a intentar explicarlo rápidamente. Cuando suben los precios, como están subiendo, inflación, que saben que es que nos restan a nosotros indirectamente un 10% de nuestro salario, aunque eso el gobierno ignore explicarlo, pues cuando suben los precios y el impuesto sobre la base imponible se mantiene, vamos a reducirlo al 21%. Sabemos que ahí sí va reducidos, pero al 21% obviamente sube la recaudación. Es que es de perogrullo. Vamos a poner un ejemplo claro. Pero imagínense, si algo cuesta 100 y se paga al Estado el 21%, o sea, 21 euros, si quieren pueden hacer 21.000 y son 1.000, nos da igual, 1.000.000, 21.000, nos da igual. Pero vamos a reducirlo. Si algo cuesta 100 y se paga al Estado 21% y sube ese precio, esa base imponible, en vez de costar 100, vamos a hacer un ejemplo para hacerlos también sintetizados. Cuando nos cuesta ahora 200, o sea, el doble, imagínense, por ejemplo, la gasolina, por decir el caso más claro, y el impuesto sobre la base imponible sigue siendo el 21, pues obviamente, si en vez de pagar 100, pagamos 200, aunque hayamos consumido lo mismo, porque lo que ha subido es el precio, ¿cuánto recauda el gobierno entonces? Pues en vez de 21, 42. Claro que aumenta la recaudación del gobierno. ¿Y saben dónde va el gobierno a buscar esos impuestos adicionales? Pues a los que venden el producto, quien vende el producto seguramente tiene el mismo margen que tenía en su momento. La triste realidad es que el único que está ganando con esta crisis, y es lo que hay que tener muy claro todos, es el gobierno. Y el gobierno no está repercutiendo esa ganancia reduciendo los impuestos bajo ningún concepto. Porque ponemos el mismo ejemplo para que se entienda más bien. Si hay 100, y el gobierno se lleva 21, por no hacer nada, vamos a decirlo así, claro, por no hacer nada. Nosotros saben que somos en eso ultraliberales, y pensamos que solo con lo que se gana de IVAS, ya no debería haber otro tipo de impuestos. Si hubiera una buena gestión, obviamente, que se llevan el 21% de todo lo que tocamos, por Dios. Que me estoy pidiendo una botella de agua. El agua sabemos que es en el supermercado un 10, pero para reducirlo. El 21, que estoy con un ordenador. El 21, que tengo un papelito aquí donde he apuntado unas notas. El 21, que tengo un bolígrafo. El 21, que tengo un móvil aquí al lado. El 21, de todo lo que tengo aquí, se ha llevado el 21% el gobierno. Un sofá, unas lámparas, la pintura de la casa, la nevera. Estamos reciendo porque sabemos que algún objeto no tiene el 21, pero para hacerse una idea, la alfombrita que hay aquí. Un montón de plantas, yo tengo un montón de plantas, lo siento. Estoy intentando escribir dónde estoy. Unos, bueno, los cuadros son familiares, o sea, no son comprados. Un reloj, etcétera, etcétera. Unas ventanas, unas persianas. Todo eso se ha llevado el gobierno el 21%, este y otros. Sí, el 21% de todo lo que están. Si ustedes están sentados en una silla, el 21%. Si ustedes están tomando la cava, el 21%. Si ustedes se van a tomar un café, es el 10, pero vamos a reducir nuevamente. El 21%. Si ustedes pasean por una acera, el 21%. Si ustedes respiran el aire, el 21% es del gobierno. Pues si con eso no saben gestionar, ¿qué quieren que les diga? Yo estaría encantado de la vida de gestionar ese 21% de todo. De todo. La ropa que llevan, los zapatos, el gorrito si llevan gorrito, las gafas. Todo es el 21%. Pues como decíamos, fíjense el detalle. Si esos 100 que vendemos, que se va al 21%, o sea, 21 euros van para el gobierno. Lo lógico, creemos algunos, es que si ese precio se incrementa al doble, que fueran 200 euros por el mismo producto, en la misma base imponible, lo lógico es que bajará la mitad el impuesto para que el gobierno pues siguiera ganando 21, que ya es mucho. Y no para que abusara duplicando el beneficio ganando 42. Y eso es lo normal en las políticas que se deberían hacer económicas. Cuando sube la inflación, se bajan los impuestos. Porque si no, está repercutiendo doblemente en el bolsillo de los ciudadanos. Y eso, si alguien fuera economista, en teoría tenemos a Calviño. Perdón, supongo su sofá no valió el 21%. Tenemos a Sánchez con su tesis doctoral. De verdad. Lo de Sánchez es para pegarse en una pared con un poco de plastelina y que se quede enganchado toda la vida. Porque realmente nos vale para eso y poco más. Para tenerlo ahí de mono, de feria, en una pared y jugar un poco a tirar dardos. Porque no le vemos otra utilidad a este señor. ¿Por qué de economía? Seamos sinceros, sabe poco, muy poco. Y esa es la triste realidad que todos debemos empezar a tener clara. A una subida brutal de la inflación no se puede responder con una subida de impuestos. Porque estás grabando doblemente a los ciudadanos. Y eso, si no lo saben los ministros, los políticos, ¿qué quieren que le hagamos? Sinceramente, creemos que son tan ignorantes, tan populistas, que desconocen hasta lo básico y elemental, no de la economía, sino de la sociedad y de la vida. Está claro que ellos en su miserable vida han tenido que trabajar, han tenido que vender, han tenido que comprar, porque siempre se lo han hecho todo. Y claro, cuando haces estas medidas en un pueblo, vamos a decirlo así, nosotros saben que no usamos estas expresiones, pero en un pueblo inteligente, aunque tenemos mucho idiota en España, pero por suerte, pues la culturalización, digamos, ya no estamos delante de un país analfabeto como en los años 70, 80, en muchos sectores. Ahora estamos, hombre, tampoco es que valga por mucho tener tantos licenciados, seamos sinceros, porque hay mucho tonto e ignorante, pero eso es otra historia. Probablemente la medida es bastante superior a otros años, y eso hay que ser consciente. Pues claro, el 67% de los españoles, nada más y nada menos, prácticamente 7 de cada 10, pues no se creen las medidas del gobierno. Luego, fíjense, habrá un 30%, según esta encuesta, que se las cree. Imagínense que de ese 30 les votan en 50, pues estamos en los porcentajes ya acercándonos velozmente a esos porcentajes que nosotros decimos que puede llegar el socialismo si mantiene a Sánchez de presidente, y es a la desaparición. Como es lógico, tenemos los medios prostituidos, el país, la SER, televisión, todas estas cosas que siguen diciendo que las medidas de Sánchez han sido un gran triunfo de la izquierda. Pero claro, y esto es algo que hay que reflexionar, y no vamos a decir nombres, pero quien vea Twitter sabrá por dónde vamos. Algunos, algunas, se creen que por, vamos a ser vulgares, pero a estas horas da igual, por estar buenos o estar buenas, se creen que están ahí por inteligencia. No, no, no. Son tan pérfidos en el gobierno que eligen perfiles, pues con semblantes más juveniles, que pueden ser más atractivos, etcétera, etcétera. Nosotros que no somos Sánchez ni somos el señor de Nespresso, pues obviamente no vamos a salir con el gobierno, porque nos quitaría votos. Les importa un huevo la gente que hace las cosas. Lo que quieren es la estética. Alguien con un par de... y que esté buena y todo eso, porque eso creen que mueve cierto electorado. Y eso, realmente, lo que hace es generar mucha risa. Y generar, sobre todo, que gente de un nivel intelectual bajo o muy bajo, se crea alguien. Y eso es rodearte de escoria, como lo que está haciendo Sánchez, y precipitar más velozmente la caída. Porque insistimos en un tema fundamental. Cuando uno tiene que hacer estas maniobras rayando el achurdo, es que sabe y es consciente de que está en una posición mala o muy mala, técnicamente hablando. Sabe que solo estos golpes de efectos, este robo total de las ideas de la iluminada de Yolanda. Que lo peor es que la pobre chica, la vi en la foto esta que ha salido en muchos medios, donde está todo el mundo aplodiendo, aplodiendo, perdón, y ella allí sentada como diciendo, Dios mío, si estas ideas eran mías y me han robado mi iniciativa a sumar. Lo más triste, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es que Yolanda, a pesar de ser una trepa y todo lo que sea, vive en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Y se creía esas ideas como válidas. Por suerte para ella, la pifia la va a tener Sánchez. Aunque ella va a quedar totalmente anulada, porque es lo malo de ser un bluff, Yolanda. Cuando has alcanzado todo por trepar, por matar, por asesinar a tus contrincantes políticos, por generar odio donde estás, tu recorrido siempre acaba. Hombre, y estamos en una frase que, insistimos en este recurso literario, que a veces usamos en este programa, que hemos usado múltiples veces, que es ¿Quién se fía todavía de Sánchez? ¿Se acuerdan cuando lo explicamos la primera vez con los ministros aquellos a los que traicionó? Huertas, por ejemplo, nada, los dos días lo echó fuera. Y dijimos, ¿Pero quién se fía todavía de Sánchez? Y Yolanda, parece la última tonta del bote, que se fió de él, creyendo que le estaba dejando cancha y no dándose cuenta que le estaba era preparando la camita. Y hombre, y creemos que no para otras cosas, aunque en este mundo vaya usted a saber que, pero sí para apuñalarlo a lo Murata ya en el momento decisivo. Y esa es la triste realidad de la política del gobierno, que la desesperación hace que nadie se fíe ya de nadie y que estén en un momento donde muchos empiezan a preferir saltar a quedarse dentro de un barco en llamas. Y externamente, obviamente, nadie entiende nada. Los bancos y las eléctricas, pues hombre, que tendrán mil defectos, pero no entienden tampoco las medidas del gobierno. Bueno, alguno dirá, no, vamos al discurso de los años 70, del siglo pasado, son unos corruptos, unos chorizos... Nada, yo siempre invito a lo mismo. Yo con todo el respeto, serán unos chorizos, unos corruptos, todo lo que a ustedes les dé la gana. Pero yo me quedo mañana en una isla desierto, supongo ustedes también, y no sé generar un puñetero rayo de luz ni encender una bombilla. ¿Qué quieren que les diga? Tampoco se construye un coche, tampoco se construye un avión, ni un barco. Bueno, un barco a lo mejor, pongo unas tablitas y a lo mejor con un poco de suerte puedo salir a pescar a 10 metros de la costa en esa hipotética isla desierta. Pero la realidad es que hemos llegado a un asociado donde no sabemos hacer nada. Si hasta el puñetero café nos lo meten en una cápsula, le damos clic, como este segundo café, y nos sale un chorrito para beberlo, pero es que ¿qué sabemos hacer? Entonces, claro, parece que el valor añadido de hacer las cosas no valga para nada. ¿Que podría ser más barata la luz? Claro que sí. ¿Que podría ser más barata la energía? Claro que sí. ¿Que los bancos no deberían cobrar comisiones? Claro que sí. ¿Que todos deberíamos vivir en una nube? También. ¿Y que nos gustaría levantarnos, no sé, algunos supongo a las 8, otros a las 11 de la mañana, tener aire acondicionado en la casa y disfrutar del verano como si fuera cualquier día de invierno? También. Pero es una cosa que hay que tener muy claro. La vida es la que es. Cada uno se la monta a sus circunstancias. Recuerden Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. Y eso es innegable. Pero lo que no vale es no vivirla y como hace el gobierno, acusar al resto de vivirla mal por su culpa. Y ese es el problema de cuando uno no tiene consistencia, que acostumbra acusar al resto de la gente de que la culpa no es de él, sino de ellos. Autocrítica, humildad, palabras alejadas del gobierno y alejadas de la realidad. De la misma forma que insistimos en esa frase que ya es casi un tópico en este programa, en este canal, como dijimos, el rey no se movía, desconocemos si nos escucha o no. Suponemos que debería tener otras cosas más importantes que hacer, que para eso le pagan, que escucharnos a nosotros. Y si no, pues hombre, que nos llame la Casa Real mañana y nos envíe unas invitaciones para algo, yo que sé, para una merienda, una cena, o lo que sea, que las aceptaremos gustosamente. Pero la realidad es que dijimos, la Casa Real debe moverse, la Casa Real debe funcionar con una agenda de comunicación. La Casa Real no puede estar sentada esperando que le llame el presidente porque no le va a llamar y la Casa Real tiene capacidad de gestionar su propia agenda individualmente. Fue decir y hacer. Nosotros pusimos un ejemplo muy radical de irse a tomar un café y está haciendo cosas y movimientos que no dependen, obviamente, de la presidencia del gobierno porque si no, malo. La presidencia del gobierno defiende, obviamente, de los viajes oficiales. Pero actos internos en España, como decíamos, irse a tomar un café a Salamanca, a Toledo, a Huelva, a Cuenca, a dar una conferencia, todo eso no tienen que pedir permiso. Pues en eso sigue la Casa Real trabajando y esperemos y les pedimos desde aquí, nosotros que, vamos a ser sinceros, creo que lo hemos dicho alguna vez, no somos precisamente monárquicos, vamos a decirlo así, pensamos que no debe haber nadie por encima de nadie, pero creemos que en un sistema como el español todavía es necesario que haya figuras institucionales institucionales de referencia porque si no, tendríamos de presidente de la República Zapatero. Con este país también mucho atontado que confía en esas cosas. Pues preferimos a alguien, aunque lo vacilen a veces en ese concepto, más preparado y que sea consciente de su función. Pero también que sea consciente de que ha de representar a todos y ha de comunicarse y trabajar, perdón, la vulgaridad, la majestad, como un capullo, las 24 horas del día para eso. Algunos, por ejemplo, nunca querían ser reyes. Imagínense qué coñazo dar el placer a ciento y pico embajadores cada año o ir a cenas donde todo el mundo te hace la pelota o tener que tirarte a 22.000 mujeres porque creen quieren estar con el rey. Eso debe ser un coñazo, debes acabar agotado, así acabó el emérito. Pero es necesario en un país como este que haya una figura que sirva de enlace institucional y que sirva de referente y su función sigue siendo referente, no meterse en la política, sino ser referente y cuando las cosas se tuercen como con este gobierno pues manifestar esa referencia y ese enlace con la ciudadanía que parece que está empezando a realizar últimamente. Como decimos, no sabemos si por escucharnos y porque ha escuchado a gente más inteligente que nosotros esperemos que sea así y que les pague bien. Pero era o es una de las realidades que no hay que negar y que hay que hacer a diario. De la misma forma que no sabemos muy bien qué va a pasar pero sí que es cierto uno de los problemas que estaban previstos vamos a decirlo pero no que se precipitaran de esta manera va a ser que hace el gobierno con sus aliados catalanes con el independentismo aunque aquí hay que especificar una cosa para los que sean fuera de Cataluña. Tenemos dos temas fundamentales Puigdemont al que la abogacía europea prácticamente ha puesto directo el camino a España y se imaginan por mucho que digan le van a dar el indulto pero para dar el indulto hay que condenarte y meterte a la cárcel vamos a dejarlo así de claro y el tema de Laura Borràs presidente del parlamento que pide la fiscalía nada más y nada menos la fiscalía ojo la fiscalía que ya saben aquella frase ¿de quién depende la fiscalía? pues eso pues le pide 6 años de cárcel ojo y 21 años de inhabilitación y 144.000 euros la fiscalía en estos temas atina no la acusa de todos los delitos ella sigue ahí que no me van a tocar que es una campaña contra nosotros en fin roban y creen que encima lo hacen contra ellos y eso podría generar técnicamente muchos creen que puede generar un problema en las relaciones del gobierno en sus mayorías del congreso pero no hay que olvidar una cosa que ambos personajes personajillos si quieren llamarle no son del ámbito de Esquerra Republicana que además les tiene mucha manía vamos a decirlo así y no hay nada que más desee el señor Junqueras o el señor Rufián Rufián desea el amor porque saben que esa casa hace poco y está muy feliz pero en sus deseos políticos que también tiene que ver en la cárcel a Puigdemont y ver a Borràs en la cárcel con lo cual no son necesarios y hay que decirlo no han servido en muchas ocasiones Junts Parkat que es ese conglomerado donde están estos personajes para apoyar al gobierno con lo cual maticemos sí que es cierto que meter estos dos elementos en la cárcel pues puede soliviantar cierto tipo de calle pero también es cierto y eso es innegable que quien mueve la calle en Cataluña no acostumbra ser Junts Parkat estos mueran cuatro abuelitos vamos a decirlo así estos que hay un día una manifestación hace mucho que no hay debe ser el verano que esta gente si sale al sol se revienta aunque luego curiosamente muchos eran de cara al sol antes ya saben la broma muchos eran de cara al sol pero ahora se habrán puesto muy morenos de dinero en fin estamos haciendo el gesto ese de coge la mano y guárdatelo en el bolsillo pero la realidad es que esta gente no tiene tanto poder en la calle como tienen otros partidos llámale Esquerra la CUP etcétera etcétera que mueven más radicales con lo cual sí que es cierto que la apuesta va a ser por tirar adelante y sí que es cierto que seguramente no va a influir tanto en el gobierno como si hubieran sido obviamente líderes de Esquerra estamos pensando por ejemplo en la Llorona saben la Marta Rubira aquella que está en Suiza que ya veremos exactamente qué maniobra hace pero también es cierto que Esquerra le interesa mucho más obviamente tocar dinero y gobernar como está haciendo ahora aunque no haga nada pero se sigue metiendo dinero en el bolsillo que el tema del independentismo porque al final el fin del independentismo para quien no lo haya entendido todavía no era que vivir mejor para los catalanes no era que ellos permanecieran en el poder robando más dinero y si lo hacen con la generalidad y con el apoyo del gobierno ¿para qué cojones quieren complicarse la vida haciéndose independientes? Este pero grullo por eso baja el chufle y eso sí los tontos que les votaban pues hay dos los que siguen viviendo del sistema que nosotros no entendemos que oye que se vive de puta madre en Cataluña chupando de la Yene no hay ningún problema y los tontos que se creyeron la historia que muchos siguen siendo tontos y otros pues ¿qué creen que les diga? Hablarán de libertad hablarán de democracia hablarán de todas estas payasadas que un día se creyeron y que nunca han visto votando esta gente y hay un tema importante también para acabar que es internacional que es esa dimisión de Draghi que de momento no ha aceptado el presidente de Italia allí recuerden es una república donde parece que hay dos temas fundamentales a hablar primero dimite al presidente teniendo mayorías en el parlamento en el senado cosa que aquí no pasaría imagínense que dimitiera Sánchez sabiendo que tiene una mayoría más o menos estable a pesar de perder un partido Draghi que fue presidente del blanco central europeo además se lo toma un poco con no sabemos si la palabra es ironía pero suponemos que está un poco desacomplejado de la realidad de la política viniendo del tema bancario según aparece en un diario y explicaba un chiste el otro día en una cena que nos parece gracioso y vamos a explicar que explicaba algo así como un señor se encuentra que le tienen que hacer un trasplante de cerebro y le dicen tiene dos opciones un banquero de 83 años o un joven de 25 le dicen que elige y dice el banquero de 83 todo el mundo se sorprende y dice oh ¿por qué ha elegido usted el banquero de 83? dice porque nunca ha salido el cerebro hombre viniendo de alguien que viene de bancos es un chiste un poco gracioso de aquella manera es como si Puyol hace un chiste sobre corruptos vamos a hacerlo así pero bueno podemos entender el concepto en el fondo creemos algunos que lo que está diciendo es que mucha gente que está en el poder sea Italia España etc no saben la realidad y creen que gestionar y aquí creemos bien el amor aleja que gestionar las cosas como los políticos de este país es esforzarse no 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 esforzarse es seguramente es autónomo muchos que nos escuchan que se levanta a las 8 y a las 12 está trabajando que sus vacaciones consisten en estar colgado del teléfono todo el día esa gente que se levanta a trabajar a la oficina y vuelve cansada y luego ha de cuidar hijos hijas a veces los padres los suegros ese joven que acaba la carrera todo ilusionado y tiene que esforzarse para buscar un trabajo y se da cuenta que compañeros de curso por ejemplo en su momento Sánchez se va en una omisión humanitaria pagado por todos a la antigua Yugoslavia porque es hijo de papá o su suegro es importante por sus contactos prostitulares vamos a decirlo así postitulares perdón porque alguien no haya entendido mal que las saunas es un negocio legal las saunas de gays pero bueno eso son problemas de la vida o nosotros mismos que hacemos un puñetero canal como decía que nos hace mucha gracia cuando recuerden que decía el señor Iglesias mi puto podcast decía sí claro tu puto podcast con siete tíos doce técnicos y yo un buen sueldo coño eso es una mierda Pablo coño no compares eso con nosotros joder es que de verdad es que parece mentira que vivamos en este mundo es que hasta ellos se creen esa imagen idílica y creemos que ese es el chiste de Draghi va por ahí que hay gente que tiene la vida solucionada y que no se ha esforzado nada el cerebro y otros que tenemos el cerebro en los 50 y según parece lo tenemos deteriorado como en los 80 años y eso al final te entristece por un lado pero por otro te da la satisfacción de decir que has intentado has trabajado te has esforzado y que más bonito en el día a día que eso aunque luego llegue el día 25 y te toque pagar impuestos de sociedades o te toque pagar el IRPF o te toque pagar la madre que los parió a todos que dices joder pero no habíamos quedado que yo ya pagaba el 21% de todo lo que vendía al estado ahora también tengo que pagar el 25% si encima lo he hecho de puta madre y he ganado pues eso es la triste realidad ah y nos olvidamos del IRPF de no sé qué de las comisiones bancarias de todo eso claro que el banquero de 83 no ha usado nunca el cerebro porque todo ha sido lógica y coherencia mientras que la gente que vivimos que cada día debemos salir que cada día debemos en este caso hablar que cada día debemos escuchar que cada día debemos tener los pies en el suelo toda esa gente realmente debemos estar orgullosos porque sí que vivimos sí que sentimos sí que sabemos que es la vida y hombre y algunos siempre hemos pensado lo mismo que ya que venimos a la vida algo al menos que podamos decir ole tus huevos qué divertido es otros simplemente se irán a jugar a pádel a jugar a cartas o vaya usted a saber que dejando el tiempo pasar y pensando quizá algún día les nombren algo y puedan decir que son importantes en fin nos vamos a emplazar hoy pues si decimos la verdad no tenemos ni puñetera idea cuándo quizá hoy a la noche creemos que será complicado aquí sí que el torrido verano nos mata suponemos será mañana la semana que viene estaremos ya de movilidad con lo cual intentaremos tener un poco más de tranquilidad pero intentaremos hacer ese resumen de mañana y de noche cada día como siempre Patreon canal transferencia y nos emplazamos pues no sé pues quizá esta noche quizá mañana quizá incluso hasta el domingo en todo caso va a depender mucho de lo que pase en estas horas si pasa algo o no pasa nada nosotros en todo caso mantenemos nuestras palabras mantenemos seguimos